Nos mantenemos líderes, pero tenemos que seguir trabajando, que esta semana es un partido muy duro, un campo más pequeño y hay que adaptarse al nuevo juego de ellos. Sí, pero para eso está el míster, para intentar que no nos relajemos, pero de todas formas esos partidos de tantos goles suelen ser partidos esporádicos, no suelen ser que se den todas las semanas y además aunque ellos hayan tenido malos resultados, al final vienen a jugar contra el Getafe, contra el primero y es un partido completamente distinto. El partido entero, al final me sentí bastante cómodo, al principio sí que un poco nervioso, también estaba un poco de lateral izquierdo, no era mi posición y me costó un poquito adaptarme, pero luego sí, luego me fui encontrando más cómodo en el partido y al final acabé bastante contento. No, no hablé nada con el míster, yo creo que sí, que tenía pensado que Joque disputara todo el partido. Físicamente estoy bien, llevo dos meses creo y además cuando estaba con la lesión seguía trabajando aparte, así que físicamente no tenía ningún problema por ahora ni nada por el estilo. Pues un partido con mucho choque, un partido con muchas segundas jugadas y sobre todo intentar igualar su nivel a la hora de jugar, no ser tontos, saber que es un campo pequeño y que no todas las opciones, no todas las jugadas vamos a poder tocar ni vamos a poder intentar hacer nuestros juegos, sino intentar adaptarnos al campo, que va a ser más complicado. Creo que el año pasado a estas alturas, no sé si íbamos cuartos o una cosa así, pues yo creo que estamos bien, a ver, sí que hay que tener cuidado e ir poco a poco y saber que cada partido ahora mismo, sea quien sea, sea el último, sea el segundo, te puede ganar. La diferencia del año pasado a lo mejor, pues que este año a lo mejor estamos compitiendo un poco mejor en los partidos que no son de nuestra liga, por así decirlo, es decir, del primero al séptimo, sino con los últimos, con a lo mejor mitad de tabla, estamos compitiendo mejor y sobre todo fuera de casa estamos ganando más partidos o por lo menos sacamos puntos. Gracias. 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 Gracias.